Hoy les quiero presentar a Wavy, el primer cepillo en el mundo con sistema o componente de sonido el cual funciona a través de Bluetooth, podemos subir, bajar el volumen definitivamente disfrutar un momento especial mientras utilizamos el cepillo, obviamente en el baño Wavy también tiene la posibilidad de que al hacer el cepillado, pues limpia muy bien los dientes y quita un poco la placa bacteriana ayudando a que la limpieza dental sea la mejor Aquí está Wavy, primer cepillo con un sistema de sonido en el mundo, así que disfrútenlo